Música 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 Abidia Castro América Belén Arredondo Tampia Lorene Barrasa Verdugo Diego Música 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 Decía muy bien el Secretario de Educación Pública al concluir su participación que uno de los valores más importantes es el agradecimiento. Yo quiero agradecer mucho a Dios primero por la oportunidad de estar aquí, de hacer posible lo que hoy estamos ofreciendo a la sociedad. Pero también quiero agradecer que en un mundo de oportunidades, he tenido la oportunidad de ser diputada federal, de ser candidata. Y quiero agradecer profundamente a mi partido, en este caso representado por Jorge Casanova y Katia Higuera. Muchas gracias por estar aquí. Presidenta de la Comisión Federal, presidente de la Cámara. Porque junto con ellos y de la mano de hombres y mujeres que sin ningún compromiso, ninguna paga, recorrieron junto conmigo colonias, sindicaturas, comunidades, pidiendo el voto. Uno de los ofrecimientos más importantes que en ese momento nosotros le decíamos a la sociedad era que teníamos que promover una sociedad de valores. Iban de la mano conmigo todas las presidentas de su comité que aquí están. Muchas gracias. Les agradezco mucho que estén aquí. Gracias queridas amigas y amigos de los que conocían en mi país y en mi país. Porque junto con ustedes fuimos a comprometer la palabra y junto con ustedes hoy ya estamos regresando. Palabra cumplida. Muchas gracias por todo su apoyo, por el valor de su amistad. Y también, por supuesto, es muy importante reconocer y agradecer que este tipo de proyectos son costosos, pero cuando hay gente que quiere colaborar, quiere contribuir e impulsar programas como estos, y te tienden la mano, es muy, muy, sin duda necesario reconocer y agradecerlo. Yo le quiero agradecer a Carlos Gandarilla, que además de ser un funcionario de la empresa COPE, a nivel nacional y internacional, es presidente de la Fundación Colosio en Sinaloa, agradecerle la gestión que hizo posible que la empresa COPE nos apoyara con 200 datos. Muchísimas gracias Carlos. Hoy no fue de él al uso de la voz. Estoy ahí muy bien en el problema, la delante, pero muchas gracias a ti por la atención. Muchas gracias a la empresa COPE, a don Enrique, a don Agustín, que sin duda han colaborado en muchas causas sociales en Sinaloa, en Culiacán particularmente, ya lo decía el secretario de Educación, ya lo decía nuestro presidente municipal. y hoy hizo causa con Roselena Millán y el programa de valores, lo cual le agradecemos y le reconocemos mucho. Quiero también agradecer mucho a mis hijos, a María José, a José Fernando, que se ven conmigo compartiendo este triunfo, porque mucho del tiempo que disponemos para ellos nos ocupamos en atender a la sociedad, en atender el distrito, en atender la actividad. Y pues yo sé que para ellos es muy importante este evento. Me pidieron una tabla, pues ya les dije que si se van a portar bien a la casa, a lo mejor sí, si no ya veremos, ¿verdad? Gracias, mis amores, los amo. Y por supuesto, la presencia de nuestro amigo el presidente municipal de Culiacán, con quien hemos hecho un equipazo desde la Cámara de Diputados Cielos del Gobierno. El estar hoy aquí, estimado Sergio, para mí es muy motivante porque habla de que seguiremos haciendo equipo por Culiacán, de que hemos sido de la mano contigo estos tres años de tu administración, el último como diputada federal, y reconocer el gran trabajo de obras y servicios en las colonias, en las sindicaturas, en el embellecimiento de nuestra ciudad, en obras importantes que han generado polémica, pero que no se atreve a hacer a veces las cosas, no hace nada, y él se ha atrevido y se ha atrevido mucho. Felicidades, mi estimado Sergio, gracias por tu presencia. Le agradezco mucho también, por supuesto, el secretario de Educación Pública, porque Don Gómez Monárez, además de haber sido rector de nuestra máxima casa de estudios, es un hombre que siempre está trabajando desde muchas trincheras, hoy lo hace a través de la Secretaría de Educación Pública, y por ahí bien, mi estimado amigo Eligio Medina, delegado de la Secretaría de Educación Pública, muchas gracias Eligio, le agradezco mucho la presencia en este evento, gracias a mi nombre. Y de verdad que venga acompañado también nuestro amigo Gómez del subsecretario, señor Toros, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos también con su presencia. Y las estrellas sin duda de este evento son Emily y Poncho, ¿se pueden poner de pie ustedes dos? ¿Pueden venir aquí conmigo a tantito? Bueno, ellos representan el compromiso que hicimos con las niñas y los niños de Culiacán. Cuando íbamos a las colonias, cuando íbamos a las sindicaturas, no tienen ni idea la cantidad de niñas y de niños que acompañaban a las mamás a los eventos. Y a mí me daba mucho gusto, ¿eso qué les puedo ofrecer como diputada federal a los niños? Tenemos que tener una causa. Cuando buscamos ser o representar determinada geografía de la amplia que tiene México y Sinaloa y Culiacán, tenemos que tener una causa. Y mi causa va a ser la educación con valores. Y ahí les decía, a ver, si ustedes quieren una tablet, porque me pedían mucho tablet, ¿qué van a hacer por ganarla? Y de repente decían unos una cosa, otros otra. Y pensé, bueno, tiene que ser dos cosas. No solamente la educación que se imparte en las aulas, estimados funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, que esa sin duda le corresponde a los maestros, enseñar el conocimiento científico, las aptitudes, el desarrollo de las habilidades educativas. Pero también la educación se da en la casa. El valor se mama en la casa, en la familia. ¿Y cómo podemos nosotros dejarle algo a la sociedad? En una sociedad tan complicada como vivimos hoy, donde a veces el héroe no es ya el profesor, no es el doctor, no es el ingeniero. Ahora son otro tipo de valores los que a veces la sociedad ve como destacados. Y es ahí donde yo quise poner la parte que a mí me toca. Que no es suficiente, estoy de acuerdo. Que hace falta mucho por hacer, estoy de acuerdo. Pero esta es la parte que a mí me corresponde poner en una educación con valores. Porque los requisitos eran tener buenas calificaciones. Y no solo dieces. Muchas veces la educación va ligada con que si el niño no desayunó, si tuvo problemas en su familia, si tiene conflictos interfamiliares en su hogar, eso no le permite concentrarse. No solo es la calificación más alta, que por supuesto se valoró muchísimo, pero también se valoró que estás haciendo tú desde tu casa, con tus padres, por fomentar un valor. ¿Qué valor? El de la igualdad. Niñas y niños en igualdad de circunstancia. Ya no es que niña, plánchale a tu niño, a tu hermano la camisa. Niña, dale comida a tu hermano. También puede ser niño, ayúdale a tu hermana en las labores domésticas. Que la igualdad y la equidad de género también sea un valor que en la cultura, diferente al machismo tradicional que se vivió muchos años en México, generamos ahora hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Ese es uno de los fomentos de los valores que pretendimos impulsar mucho desde la capacitación que se dio en las colonias, con las líderes y con todas las mujeres que quisieron participar. También el del respeto. El respeto al padre, a la madre de familia, al abuelo, a la abuela, a la tía, a la hermana, a quien hoy se hace cargo a veces de la familia. A la diversidad de las familias que también ha llegado ya a Sinaloa y que se ve desde muchas maneras. Pero el respeto al niño y a la niña. Buscar eliminar el bullying, el putin, que es algo que lastima mucho también a los niños y a los jóvenes. Generar condiciones donde no se vea, a veces, al que ve en la camioneta de más valor, al que trae un arma, al que consume drogas, como el ejemplo a seguir de ninguna manera. Que el ejemplo a seguir sea un joven estudioso, capaz, preparado, que con mucho esfuerzo y sacrificio logre hacer una carrera. También un joven empresario que haya decidido también invertir y generar empleos. Creo que son muchos los valores que desde la casa podemos fomentar. Yo les quiero agradecer mucho a Emily y a Alfonso sus palabras y a nombre de ello les agradezco, niñas y niños, a todos ustedes, la oportunidad de servirles. La oportunidad de fomentar en ustedes un valor, pero también el compromiso de sus padres aquí presentes por ir de la mano en la educación con valores desde la familia. Que muchas mujeres trabajamos, sí, es cierto. Que muchos padres de familia trabajan, llegan estresados, cansados, que a veces no les alcanza el salario, es cierto. Pero siempre hay que darnos tiempo para un minuto o dos de calidad con los hijos. Creo que eso puede hacer la diferencia a veces en educar con valor a un niño, a una niña que va a ser un ciudadano de bien. Porque ustedes nos van a gobernar, jovencitos. Porque ustedes van a ser nuestros futuros presidentes o presidentas municipales. Porque ustedes van a ser nuestros futuros diputados, senadores. Porque ustedes van a ser nuestros diferentes secretarios de educación. Yo estoy segura que Sergio Torres y yo cuando andábamos en el rancho brincando charcos a veces, todos chorreados, no nos imaginamos que un día íbamos a estar aquí. Pero saben que tiene mucho que ver la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo. El buscar un camino que nos lleve a lograr el objetivo que nos trazamos. Y el objetivo que hoy tenemos de servirle a la sociedad en eventos como estos, nos motiva porque trabajamos en equipo. Porque eso no es un logro de Rosalena Millán solo. Es un logro de todo un grupo de hombres y mujeres que junto conmigo trabajamos fuertemente para lograr el objetivo que es que ustedes recibieran hoy una tablet. Y como decía, que no nomás jueguen a Candy Crush, porque también se vale que jueguen. A mí me gusta, pero no aquí. Creo que lo importante es que lo utilicen como una herramienta de desarrollo tecnológico para poder investigar, hacer sus tareas, revisar. Afortunadamente el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipal, hay muchos puntos donde ya hay internet gratuito y estamos comprometidos a que haya todavía más. Tenemos que buscar cómo lograr que tengan muchos de ustedes internet gratuito para que puedan también usarlas. Y que también se genere un desarrollo tecnológico acorde a esta dinámica que hoy tenemos como sociedad. Yo quiero por último agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia. Creanme que estoy mucho, muy emocionada porque una de las causas que me motivó en una campaña muy cercana a la gente, en una campaña donde comprometimos regresar al territorio, estar de vuelta en el territorio. Y lo estamos haciendo como ustedes se dieron cuenta en ese video que se pasó al principio de este evento a través del programa de Viviendo Sano. Porque también nuestra causa es la salud, es el desarrollo de la familia, no solo emocional, sino también físico. También estamos buscando mucho que las mujeres jefas de familia tengan oportunidad de desarrollo, de invertir en proyectos pequeños. Y ahí el ayuntamiento está haciendo nuestro ordinario trabajo junto con las áreas de desarrollo económico y de la delegación de economía en Sinaloa para que muchas mujeres jefas de familia puedan tener recursos para iniciar proyectos. Ese es nuestro compromiso en el ejercicio presupuestal del próximo año. Y créanme que vamos a trabajar mucho porque no falta el recurso. Pero también lo más importante, esta semilla que hoy estamos sembrando en ustedes, queremos que tenga recursos. Queremos señoras y señores padres de familia que les agradecemos mucho que estén aquí, la oportunidad que nos han dado de premiar esa educación que ustedes les han dado a sus hijos y que seguramente la multiplicarán en cada una de sus colonias, en cada una de sus comunidades. Ayúdenlos a que la gente cada día vea los valores como el principio del desarrollo emocional de los niños. A que la gente vea los valores como el principio de una educación que haga hombres y mujeres de bien y que en un futuro Sinaloa y Tuleacán tenga una recomposición de esta sociedad que está tan lastimada por muchas situaciones y que desafortunadamente a veces perdemos de vista por no dar un tiempo de calidad a los hijos. Yo me felicito de estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Échenle ganas al estudio. No hay otra manera de salir adelante, niñas y niños, que no sea estudiando, que no sea preparándose, que no sea capacitándose, que no sea siendo buenos hijos y siendo buenos ciudadanos. Nosotros practiquemos los valores todos los días, no como una causa temporal, sino como un fin, un objetivo de vida y que eso genere, por supuesto, condiciones donde cuando ustedes crezcan puedan transmitir a sus hijos y a las otras generaciones estos valores que no deben por ninguna manera y de ningún motivo perderse. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por hacer posible la educación con valores que hoy han creado. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y para todos. Gracias. 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 Gracias.